Yo mato a una persona vinculada a narcotráfico, que es una gran influencer en las redes sociales, y logro que un matinal y todos los matinales estén hablando del narcotráfico y del poder del narcotráfico en Chile durante dos días seguidos, o sea, que es una buena propaganda. O sea, objetivamente, aquí también estamos siendo un poquito cómplice de enaltecer y de naturalizar algo que es brutal. Pero ¿sabes qué? ¿Nadie está naturalizando nada? Pero es que no, ordenamos un poquito la cosa. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le hagamos cocina acá y que le hagamos una...? No, perdón, no, es que es un punto que yo lo quiero contestar al gobernador, a quien le tengo mucho aprecio, además. Me parecería mucho más brutal estar haciendo una empanada, digamos. O sea, porque en el fondo, ¿sabe qué, gobernador? Ni uno de nosotros vive ahí. Porque yo vivo en Bitacura, ¿me entiende? Entonces, cuando yo abro la puerta, salgo con mis cuatro perros, cruzo a mi canil, donde todo es maravilloso, es como Boston. Falta poco para que me vaya a vivir a los Hamptons, fíjese. Y como nosotros no vivimos ahí, claro, mejor, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar de un lugar donde nadie... ¿Quién vive ahí en Padre Gustavo? ¿Quién da lo mismo? Se murió la mujer, la ejecutaron en la calle, da lo mismo. Si tú tal, todos vamos al Alto Las Condes y lo pasamos bien el fin de semana. No, pues, señor. Chile no es el lugar donde nosotros vivimos. Nosotros somos el 0.0000001%. Entonces, a mí me parece que si yo viviera ahí, si yo tuviera, digamos, una casa ahí, arrendar un lugar ahí y ejecutar a una persona, si yo pongo una televisión y están haciendo una cazuela de pavo, diría, efectivamente, nadie me ve. O sea, nadie nos ve, a nadie le importa lo que pasa acá. Para que se entienda, ven mi comentario. Mi comentario es al revés. Porque la prensa hace lo que tiene que hacer. Un delito como este tiene que tener... Tiene que saberse y tiene que investigarse y tiene que comentarse. Ese no es el tema. El tema es lo que logra el que comete el delito. Porque, como decía Cristian, este delito se filma. O sea, mira, yo he visto... A mí me llega mucha afirmación, a ustedes también, mucha afirmación. Esta es de las cosas más brutales, junto con ese tiroteo en Quilicura, en la Pareñacota, de las cosas más brutales que yo he visto. Mira, hay una niñita haciendo ejercicio en la plaza, está jugando... Y yo te digo lo siguiente. Aquí hay una TikToker vinculada al narcotráfico que ha sido asesinada, cuyo asesinato ha sido grabado y subido a las redes sociales.